mis amigos bienvenidos esta es nuestra exégesis simple para el domingo segundo del tiempo ordinario en el ciclo a vamos a tener un texto del evangelio según san juan es juan el bautista el que aparece en primer lugar y el vocabulario que tenemos en este pasaje aunque es un pasaje breve realmente nos permite asomarnos al conjunto del evangelio de san juan así que espero que sea de gran provecho este encuentro gracias por estar aquí soy fray nelson medina hagamos juntos una oración pidamos al señor con las palabras del mismo cristo pidamos al señor que que nos dé la gracia de recibir su palabra de aprovecharla padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén bueno vamos a nuestro texto lo tenemos aquí se trata del capítulo primero ya lo dijimos capítulo primero de san juan versículos del veintinueve al treinta y cuatro observemos que el contexto general de este pasaje es el del bautismo del señor aunque ya estamos en el tiempo ordinario podemos decir que este pasaje es como una especie de eco de la fiesta con la que se cerró el tiempo de navidad es decir la fiesta el bautismo del señor leemos en primer lugar en nuestra lengua al día siguiente ve a jesús venir hacia él y dice ese que ve venir a jesús es juan bautista al día siguiente ve a jesús venir hacia él y dice he ahí el cordero de dios que quita el pecado del mundo este es por quien yo dije detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo y yo no le conocía pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a israel y juan dio testimonio diciendo he visto al espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él y yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua me dijo aquel sobre quien veas que baja el espíritu y se queda sobre él ese es el que bautiza con espíritu santo y yo le he visto y doy testimonio de que éste es el elegido de dios ese es el texto que tenemos ahora resulta un poco extraño para mí me adelanto a decir porque aquí aparece elegido de dios siendo que en griego tenemos juíos que es el hijo de dios eso es una eso es algo misterioso hay cosas que me encuentro en la traducción de la biblia de jerusalén que en general es una traducción que yo recomiendo mucho pero fíjate que aquí por ejemplo no entiende uno porque dicen el elegido de dios en fin vamos con nuestro texto en griego y qué es lo que vamos a encontrar pues obviamente no está el sujeto de las primeras acciones pero ya sabemos que es juan bautista te epaurion blepe y toniesun erjomenon prosauton kailagri te epaurion aurion significa mañana el día de mañana epaurion pues es como decir epi aurion y está indicando eso algo que sucedió pues al siguiente día por eso también en griego traducen aquí aquí lo tienes altera die vided jesum venientem atse et aid ecce annus dei quittolit pecatamundi entonces bueno esa es la esa es la la expresión que utiliza el el bautista aquí lo tenemos blepei del verbo blepo que es mirar toniesun lo hemos resaltado con ese color porque ese es el color propio de la letra el de las de los nombres propios sea de personas o de lugares erjomenon erjomenon se refiere a que viene porque el verbo erjomai es venir o también ir en general pues indica movimiento erjomenon prosauton kailagri viene viene hacia él y dice esa esa expresión de que cristo estaba acercándose a juan el bautista yo creo que es muy interesante porque el gesto que realiza juan es el mismo que estamos llamados a realizar nosotros es decir cristo viene y viene para quitar el pecado cristo viene para quitar el pecado del mundo y por consiguiente viene para quitar mi pecado viene para quitar lo que me estorba lo que me empobrece lo que me disminuye lo que echa a perder la mejor versión de mi mismo para eso viene cristo y dice ide es un imperativo aquí lo traducen con una expresión que es una expresión como adverbial he ahí el cordero de Dios pero si uno mira de donde viene este ide pues realmente está relacionado con ver está relacionado con ver el verbo original es idú idú y el verbo significa mirar o ver entonces sería una traducción un poco más apropiada que se dijera mira o mirad mira o amnóstus deum mira al cordero de Dios o airon tenhamartian tu cosmos jamartia ya sabemos que significa el pecado airo significa levantar o significa quitar y es interesante como esa doble significación que tiene airo porque airo que es levantar y que es quitar pues también nos está recordando que el pecado es algo que ha llegado sobre nosotros como una especie de carga carga indeseable que cae sobre nosotros y por eso aquí se dice es el que levanta esa carga es el que quita esa carga de tus hombros hay un salmo que dice que el señor liberó a su pueblo de la carga tus manos dejaron la espuerta es decir la canasta que se utiliza para cargar cosas la carga fastidiosa tus manos dejaron la espuerta dice el salmo y aquí tenemos algo muy bello y es que eso es lo que viene a hacer Cristo viene a levantar esa carga fastidiosa esa carga que no te deja avanzar esa carga que mantiene tu mirada hacia el piso por eso si el verbo es quitar se puede traducir claro por quitar en inglés dicen take away es el que quita sí pero 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 es también el que levanta el que levanta para quitarte no el que levanta esa carga de tus hombros para que tú tengas la capacidad de ser libre para que tengas la capacidad de avanzar en latín se pierde esta riqueza porque aquí está tolit bueno tolit es eso es levantar tolit es levantar tolere es tomar levantar quitar yo creo que es bueno volver a ese sentido original del griego mira al cordero de Dios que levanta de ti el peso del pecado del mundo o que levanta el peso del pecado del mundo claro cuando nos damos cuenta que ide es un imperativo y que ese imperativo pues está de hecho en segunda persona singular es como si dijera mira mira al cordero de Dios que levanta el pecado del mundo pues es también el cordero que te quita la carga y ciertamente te quita la carga porque como dice el apóstol San Pedro él fue el que tomó sobre sí ves que tiene mucho sentido él fue el que tomó sobre sí nuestros pecados o sea él quitó la carga de nuestros hombros y con la cruz cargó sobre sí esa carga llevó sobre sí esa carga al quitarla de nosotros es el amnóstuseum amnóst pues es el cordero años se dice en latín y tiene una connotación pascual el cordero en la pascua de los judíos era el que había cargado con el pecado de Israel los los egipcios no tuvieron cordero eso es lo que encontramos en el relato de la pascua los egipcios no tuvieron cordero y el que no tiene cordero que le quite la carga finalmente se hunde bajo esa carga eso fue lo que sucedió en las plagas de Egipto y concretamente en la última en la muerte de los primogénitos la gran humillación de Egipto va a ser la muerte de los primogénitos y por consiguiente ese cordero de los israelitas es el que viene a reemplazar a los primogénitos y es el que viene a llevar la carga pues ahora tenemos a un cordero también pero esta vez es el cordero de Dios porque el cordero del hombre el cordero nuestro nuestros corderos ciertamente no pueden llevar toda esa toda esa carga no pueden llevar no pueden quitar de nosotros de manera definitiva el peso del pecado esta es una idea que desarrolla la carta a los hebreos al comparar la calidad del sacrificio de Cristo frente a los antiguos sacrificios que había en el antiguo testamento Juan se refiere a su propia predicación y dice es una preposición que significa aquí sobre entonces hyper hyper ego eipon sobre el cual yo dije opiso aquí hay que ver el contraste entre dos preposiciones opiso que significa detrás y emprosten que está también destacado ahí en nuestra pantalla emprosten que significa delante entonces Cristo es el que viene detrás y pasa adelante opiso mu ergetai del verbo erjomai por supuesto detrás de mi viene aner aner significa un hombre un varón concretamente el genitivo es andros por eso lo lo andro lo que tiene que ver con 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 andrés con lo que tiene que ver con andro es 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 lo propio del varón entonces opiso mu ergetai aner jos emprosten mu gegonen jos es un pronombre relativo que delante de mi emprosten fíjate como el primero era opis mu el segundo es emprosten mu delante de mi gegonen gegonen alude a viene del verbo ginomai y significa llegar a ser de venir entonces opis mu ergetai aner detrás de mi viene un varón jos emprosten mu gegonen que pasa delante de mi joti protos me protos mu en protos literalmente significa primero pero en este contexto es el que va primero el que estaba primero la traducción que ponen aquí existía quizás pues claro el verbo emí se puede utilizar para hablar de existencia pero yo no sé si el contexto aquí reclama hablar así de existía yo hubiera dicho joti protos mu en que estaba delante de mi y así hay otras traducciones en latín no se nota el cambio porque en latín tenemos el verbo ser o estar el verbo ese ese y que es de codixi pos me venid vir que ante me factus es que va delante de mí porque estaba primero que yo porque estaba primero que yo ahora ese que estaba primero que yo en cierto sentido como que nos mueve a la traducción de existía antes que yo pero tratemos de analizar un poquito la frase la frase es este es aquel de quien yo dije detrás de mí viene un varón viene un hombre detrás de mí viene un varón que ha llegado a estar delante de mí porque estaba primero que yo ese porque es el que aquí encontramos con Joti lo cual en latín se dice cuia si entonces aquí dice Joti protos mu en porque estaba porque primero que yo estaba cuál es el sentido de esa frase que nos está diciendo que nos está diciendo aquí Juan me me hace recordar una frase de San Pablo cuando dice que él se apresura a buscar a Cristo se apresura a a ir tras de Cristo y dice habiendo sido yo mismo alcanzado por él es decir Pablo en esa frase que está en la carta a los filipenses dice que Cristo venía detrás de él como persiguiendo a Pablo y dice y ahora es Pablo buscando a Cristo siguiendo a Cristo en cierto sentido persiguiendo a Cristo esa es la frase de Pablo o sea venía antes de mí me persiguió y ahora yo voy persiguiendolo a él ahora yo voy detrás de él ahora yo voy siguiéndolo a él es un paralelo interesante entre esta expresión que utiliza Juan Bautista y la frase que usa San Pablo ese paralelo de que nos habla de cómo Cristo está a la vez detrás de nosotros buscándonos y delante de nosotros marcándonos el camino o piso por una parte y en proscen delante por otra parte Cristo que está atrás y Cristo que está delante también conviene hacer el paralelo con lo que encontramos en Apocalipsis capítulo primero cuando Jesús se manifiesta a aquel vidente y entonces le dice yo soy el que era el que es y el que viene el que era es como la parte del opiso como detrás de ti antes que tú el que es porque estoy en tu presente el que viene o sea el que está delante de ti entonces también en esa expresión del Apocalipsis tenemos a Cristo antes y a Cristo después el Apocalipsis utiliza también la expresión Cristo es alfa o sea el primero y omega solemos pronunciar en en español omega pero pues el nombre correcto es omega como decir una o grande entonces Cristo es el que estaba el del pasado Cristo está en el presente y Cristo está en el futuro el que era el que es y el que viene Cristo que me busca con su amor y Cristo que me enseña con su sabiduría Cristo que me alcanzó con su gracia Cristo a quien yo busco porque lo necesito porque es mi luz y mi salvación Cristo que me justifica eso es opisomu y Cristo en quien está la promesa de salvarme definitivamente eso es en prostenmu finalmente hay otra interpretación muy bonita de esto y es que Cristo está detrás de Juan en cuanto que el ministerio de Juan es temporalmente primero pero va delante de Juan porque el don de Cristo desde el principio es mayor es el don de la gracia entonces cronológicamente va primero Juan pero en términos de dignidad va primero Cristo toda esa es la riqueza que tiene este precioso evangelio de San Juan ahora entra el tema del conocer de lo que Juan conocía o no conocía y dice cagó uquedein autón y yo uquedein edin es del verbo oida que significa saber tener conciencia de algo estar cierto de algo yo no lo conocía está en pretérito imperfecto cagó es como decir y yo partícula negativa y yo no lo conocía a él o no conocía a él literalmente uquedein autón cagó uquedein autón al contracción de alá que significa pero jina faneroce to israel y esto es absolutamente central y es único de San Juan pero jina una conjunción que indica finalidad en latín la traducen por ut jina faneroce to israel fanero significa manifestarse de faino que es como brillar iluminar entonces de ahí viene epifanía una epifanía es una manifestación entonces aljina faneroce to israel pero para que se manifieste a israel di atuto para esto el son ego vine yo en hidati baptiz son bautizando en agua entonces lo que es nuevo aquí lo que es nuevo aquí que es lo que es nuevo acá es que nos está diciendo que cristo es aquel que se ha manifestado pero para que se manifestara cristo era necesario el bautismo de agua de juan como quien dice tal vez en un lenguaje más sencillo cuando se está diciendo aquí yo salí a bautizar en agua porque el bautismo de agua iba a hacer que se manifestara él con su bautismo de fuego con su bautismo de espíritu es decir que el bautismo de agua propició el bautismo de agua trajo esa el bautismo de agua trajo esa manifestación de cristo esto es muy profundo porque sabía juan el bautista que el mesías iba a manifestar con el bautismo de agua bueno consta en varios lugares de los evangelios que el bautismo de juan era un bautismo de arrepentimiento de los pecados era un arrepentimiento de reconocimiento del pecado y esto ya nos conecta inmediatamente con textos de los profetas que nos hablan de cómo se debe preparar el camino para que se manifieste Dios así por ejemplo leemos en Isaías ese famoso pasaje que dice que los las colinas tienen que abajarse que los valles tienen que rellenarse y que tiene que quedar una calzada limpia una calzada recta es la palabra una calzada recta de tal manera que el camino preparado es el camino que hace que Dios venga por supuesto que la venida de Dios es regalo la venida de Dios es don pero nuestra adecuada preparación nuestra adecuada formación nuestra adecuada disposición es la palabra que estoy buscando nuestra adecuada disposición apresura la hora de Dios ¿por qué? porque él ya quiere venir está esperando que se quiten los obstáculos entonces a través del arrepentimiento a través del reconocimiento de nuestros pecados estamos allanando el camino estamos haciendo la calzada recta para que ese Dios que quiere venir se manifieste o sea que hay toda una teología de la redención en este versículo es la certeza la certeza que tiene Juan de que allí donde haya arrepentimiento donde haya arrepentimiento ahí llegará con absoluta seguridad ahí llegará la manifestación del Mesías ahí se va a mostrar el Mesías porque porque Dios quiere venir porque Dios quiere perdonar porque Dios quiere nuestro bien y en cuanto esté en nuestra disposición él vendrá y esa disposición fue la que se logró con un bautismo de arrepentimiento fíjate toda la teología de redención que está en esta expresión de Juan en el versículo 31 y ahora viene otra dimensión y es la dimensión de la evangelización y del testimonio hay que ver hay que tomar conciencia que es parte de lo que significa oida el verbo que utiliza Juan yo no conocía yo no sabía yo no tenía conciencia pero en cuanto nosotros vemos en cuanto nosotros sabemos en cuanto nosotros tomamos conciencia en ese momento se adquiere pues la alegría de la gracia pero también el deber del testimonio la alegría de la gracia y el deber del testimonio van unidos por eso los verbos que aparecen aquí y emartúresen Entonces, observa cómo el ver, que es un acto de recibir, el ver conlleva el deber de testimoniar, el que ve, que testimonie. ¿Cuál es el verbo que se utiliza para ver aquí? Es el verbo teaomai. Que indica un verbo en cierta intensidad. En el capítulo, en este mismo capítulo primero de Juan, cuando se trata de la encarnación, decimos, o mejor dicho, nos dice el evangelista, que es del mismo verbo teaomai. Ezeasámeta se suele traducir por hemos contemplado su gloria. Entonces, Juan 1.14 dice, La palabra se hizo carne, caí esquenos en gemín, y puso su tienda entre nosotros, caí ezeasámeta tendoxa neutú. Y hemos contemplado su gloria. Ezeasámeta. Ese es el mismo verbo que aparece aquí, solo que aquí está en plus con perfecto. Es el verbo teaomai, que significa contemplar. Entonces, es tal vez el grado más profundo, es el grado más intenso del ver en griego, que por eso se traduce a veces como contemplar. Diciendo que he contemplado, o sea, he visto con toda intensidad, he contemplado. Cuando aquí se dice he visto, se queda un poquito corto. Teceamai, he contemplado al espíritu catabainon. Catabaino, vaino, pues es un verbo de movimiento. Entonces, anabaino es subir, catabaino es bajar. Catabaino, en el espíritu bajando. Jos peristerán, peristerá, es el nombre que tiene en griego la paloma. Topneuman catabainon, jos peristerán, como una paloma. Eksuranú, del cielo. Una paloma del cielo. Cai emeinen epautón. Y permaneció y se quedaba epautón sobre él. Aquí hay algo que decir, y es, si él vio una paloma, o si él vio algo que se parecía a una paloma, o si el recorrido que hizo el espíritu como desde lo alto del firmamento fue como el que haría una paloma. Son como tres grados, tres grados de visualización o de interpretación. Lo que se suele entender en la escena del bautismo es que Juan vio una palomita, una palomita que bajaba del cielo y que se posó sobre Cristo. Otra versión es que él vio algo que se le pareció a una paloma y que bajó del cielo y que quedó ahí. Y la tercera versión es que la única manera que él tiene de expresar lo que vio es comparándolo con una paloma. Es decir, que él no vio una paloma física, pero el recorrido que hizo ese espíritu fue como el que haría una paloma. Creo que esto es importante decirlo para que no tengamos una idea demasiado física de esa epifanía del Espíritu Santo. ¿Vio exactamente una paloma? O sea, un animalito, un animalito que se posó y ya lo interpretó como Espíritu Santo. Yo personalmente creo que no. Yo personalmente creo que por la intensidad del verbo sea o mai. Lo que él vio fue más una contemplación, fue un acto contemplativo de algo, no sé cómo imaginarlo, tal vez como una luz, tal vez como un fuego, algo que bajaba desde el cielo y que se quedaba en Cristo. El sentido de meno, que es un verbo muy importante en la teología de San Juan, es ese. El sentido de meno es permanecer. Lo cual es importante porque en algunos personajes del Antiguo Testamento se dice que fueron movidos por el Espíritu. Así, por ejemplo, cuando se trata de Sansón, se habla de que le sacudía el Espíritu Santo, empezó a sacudirle el Espíritu Santo. Pero la acción del Espíritu, claramente, era una acción, llamémoslo así, temporal. En cambio, aquí el verbo meno, que es el verbo de permanecer, está indicando la permanencia del Espíritu sobre Cristo como sobre su igual, dice uno de los padres de la iglesia. Entonces, que nos quede este versículo, la intensidad contemplativa de la mirada de Juan Bautista, y que nos quede también la claridad sobre cómo Cristo recibe ese Espíritu y permanece en él. ¿Sí hubo una paloma física que Juan interpretó como Espíritu? ¿O fue algo que se parecía a una paloma y Juan lo interpretó como Espíritu? ¿O fue una experiencia contemplativa que tuvo Juan y que solo la puede traducir como si fuera el vuelo de una paloma? Yo personalmente me quedo con la segunda o la tercera interpretación, más que la paloma física. Por eso esta partícula que aparece aquí, hos, hos peristerán, como una paloma, al modo de una paloma. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice el latín? Dice, vivi spiritum descendentem quasi columbam deccelo. El quasi del latín puede significar muchas cosas. Casi como, puede significar como, o puede significar a la manera de, a la manera de. Es como cuando se sigue un modelo. Es interesante ver que esta partícula, hos, aparece en el padre nuestro. Dice, ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? Es la misma expresión que tenemos aquí, hos. y hos, lo que está indicando en el padre nuestro es, a la manera, del modo como se realiza tu voluntad en el cielo, que así se realice en la tierra. Eso es lo que está significando. Entonces, y eso es lo que significa el quasi que tenemos aquí en latín, este quasi. entonces lo que está indicando esto es que fue a la manera de una paloma. No da el texto para decir que él vio una paloma y él la interpretó como espíritu, sino más bien que bajaba a la manera de una paloma. Yo traduciría este versículo más o menos de este modo y Juan dio testimonio diciendo yo he contemplado al espíritu que bajaba a la manera de una paloma, bajaba del cielo a la manera de una paloma y se quedaba sobre él. Además, no se nos olvide que la expresión peristerá, peristerá, que se traduce como paloma, en griego puede aludir no solamente a ese animal específico, la paloma, sino que puede aludir también casi que a cualquier pájaro, cualquier pájaro pequeño, pues, no un águila o algo así, un pájaro pequeño. Entonces, a la manera de un pájaro, a la manera como un pájaro baja, así lo vi yo bajar, al espíritu. Es una experiencia profundamente contemplativa de Juan. Y vuelve a decir que hago y yo no lo conocía, pero el que me envió, ¿puedes enviar? El que me envió a bautizar en agua, ese me dijo, Sobre aquel que veas, de nuevo, sobre aquel que veas el espíritu bajar y permanecer sobre él, jutos estén jovap titson en neumatia u chagio. Chagios significa santo. Entonces, la frase de Juan está indicando una experiencia indudablemente de oración que él ha tenido antes sobre aquel que veas bajar el espíritu y posarse, ese es el que bautiza con espíritu santo. Entonces, había que bautizar con agua para que llegara el bautismo del espíritu. Había que allanar el camino por medio del arrepentimiento para que pudiera llegar la abundancia de la gracia. Y ahora reafirma del verbo jorao y yo lo he visto y he dado testimonio porque este es el Hijo de Dios. De nuevo, como dije al principio, no entiendo por qué dicen el elegido huyos pues en primerísimo lugar y de modo muy claro significa hijo. Este es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué nos queda de todo este texto? Nos queda la experiencia profunda que tiene Juan y nos queda la certeza de cuál va a ser la misión de Jesús. Todo en Jesús es la gracia del Espíritu Santo. Todo lo que hace Jesús y todo lo que quiere Jesús en nosotros es la acción y la gracia del Espíritu Santo que transforma, que cambia, que nos renueva interiormente. De ese modo, este texto, como dijimos al principio, sirve como de puente entre el tiempo de Navidad que culmina con el bautismo del Señor y la obra toda del Ministerio Público de Cristo que va a realizarse por el poder del Espíritu. Que a Él sea la gloria por los siglos. Amén.